¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio de desafíos y soluciones donde conversamos de aquellos temas que nos preocupan en el diario de vivir con los especialistas, con quienes conocen del tema para que eso nos sirva a nosotros de insumo y podamos pues también tener una idea al respecto. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Pues algo que les va a interesar muchísimo y es acerca de la adopción de un amigo de cuatro patas. Yo sé que le gusta ese tema, yo sé que le interesa, por eso se va a quedar con nosotros y ahora tengo el gusto de recibir y de presentarles a nuestra invitada. Ella es la doctora Shirley Moreno, directora de Bienestar Animal Municipal. Doctora, qué alegría tenerla aquí en Desafíos y Soluciones. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Realmente es una buena adhesiva por haber invitado y aquí se utiliza para responder todo lo que ustedes necesitan saber y brindar toda la información que como municipio realizamos diferentes actividades. Sí, tienen una página hermosa. Estuve chequeando lo que hacen y es realmente maravilloso ver esas fotos con información muy útil para todos, para aquellas personas que tienen animalitos o que no lo tienen, ¿no? Y sobre todo para que la gente se informe del cuidado, del tratamiento, de la importancia que se le debe dar a estos animalitos que solamente les falta hablar porque de ahí nos entregan todo, cariño, compañía y tantas cosas bonitas, ¿no? Y de alguna manera nosotros también debemos corresponder. ¿Qué tal se lleva el municipio con estos amiguitos de cuatro patas? Bueno, como municipio ya somos, son ciudadanos de cuatro patas, que así están catalogados ahora porque ya los consideramos ciudadanos, son partes de la familia. Bueno, nosotros como municipio tenemos cuatro ejes fundamentales, que justamente es el rescate, la atención veterinaria, las adopciones y la educación. Entonces, en esos dos ejes. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Nosotros, por ejemplo, brindamos ferias de adopciones que le hacemos todos los sábados del año para así buscarles hogar a todos nuestros negros que han sido rescatados, a todos nuestros perros que han sido rescatados o gatos rescatados de maltrato animal o que los hemos encontrado por denuncias de que los han atropellado o lamentablemente se encontraban deambulando sin ningún dueño ni sin ninguna protección. Nosotros como municipio. ¿De dónde nació la idea del municipio de hacerse cargo de estos animalitos? Bueno, esta idea nació de los dos grandes líderes que tenemos, que justamente es la alcaldesa Sintra Visteria y el vicerental José Sánchez, porque ellos son amantes de los animales y veían que para que una comunidad esté sana y vista, justamente también es parte de ellos, el complemento de la familia, que son nuestros perros y nuestros gatos. Son parte del hogar, entonces todos tenemos que estar sanos. Y así mismo cuidamos la parte de salud mental y también la parte de salud médica en los animales. Entonces, por eso hemos metido servicios. ¿Perritos y gatos pueden convivir juntos o es solamente un mito de que perritos y gatos no pueden convivir juntos? ¿Cómo es esto? No, claro que sí, que pueden convivir juntos, solamente es cuestión de adaptación. A veces perros no han estado o gatos acostumbrados a vivir entre ellos y por eso es cuando se ven, obvio que tienen ciertas riñas, pero eso es todo en cuestión de tiempo que se adapten y van a poder convivir con una familia normal, como lo hacen muchas familias que tienen perros y gatos dentro de su hogar. Entonces, de esa manera complementamos el hogar. ¿Cómo es este proceso del rescate de los animalitos? Nosotros recibimos las denuncias de maltrato animal o de rescate por la Ventería Universal. La gente puede ingresar a la página del municipio, ingresa al link que dice Ventería Universal y ahí usted va a redactar, ¿sabe qué? A la de mi casa hay un perrito que lo están maltratando o hemos encontrado un perro en la calle. Entonces, esa información nos llega a nosotros y nosotros inmediatamente con nuestros delegados, que son los que atienden las denuncias, irán a hacer la inspección respectiva y si no tiene hogar o hay que retirarlo de manera inmediata porque está en peligro la vida, nosotros nos lo llevamos y eliminamos toda la atención médica de manera gratuita. Después que son curados, nuestros ciudadanos de cuatro patas pasan a nuestro centro transitorio, que es un centro transitorio, un lugar donde ellos ya están, van a estar siempre protegidos de las inclemencias del tiempo, tienen salud, tienen veterinario, tienen alimentación y los vamos preparando para la adopción, ya que todos esos nenes que han estado en la calle mucho tiempo o han sucedido maltrato muchas veces tienen problemas emocionales o les cuesta confiar. Entonces, este centro se encarga justamente de adaptarlos, de curarlos emocionalmente y de ahí que puedan llegar a un hogar. Y lo hacemos a través de las ferias de adopciones justamente para que las personas puedan acudir, puedan ver todos nuestros nenes rescatados, curados, pueden adoptarlos. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la respuesta que han tenido con este proceso primero de rescate y luego de prepararlos con las ferias para la adopción? Ha sido muy buena. Gracias a Dios, con el tiempo estamos poco a poco cambiando la cultura y la gente está entendiendo que es mejor adoptar y no comprar. Hemos tenido muchas acogidas. Gracias a Dios, nuestras ferias han sido un éxito. Cada que hacemos una feria, damos del 100% al 99% todos nuestros nenes en la feria que van. En muy pocos casos quedará uno, nada más sin adoptar. Pero constantemente tenemos perros porque así como vamos dando en adopción, también vamos recibiendo perros que estamos rehabilitando y dando en adopción. Pero gracias a la nueva iniciativa de la ciudadanía, al amor que ya le están teniendo a nuestros ciudadanos de cuatro patas, estamos creando conciencia y están adoptando. Entonces esperemos que esto siga cada vez aumentando más en el ámbito de adoptar y ya bajen las compras. Qué maravilla esta actividad que hacen ustedes con estos ciudadanos de cuatro patas y estas ferias donde, qué lindo escuchar que se quedan con uno o dos, pero claro, es como un ciclo. Ustedes se entregan en adopción, pero también llegan otros a su centro. Es decir, siempre están con animalitos. Puedo preguntar, ¿cómo es el presupuesto? ¿Cómo es la organización? Porque ellos necesitan también alguna inversión importante en su cuidado, en su alimentación, en las medicinas. Así es. Por eso nosotros como municipio, aparte de que le brindamos la oportunidad que alguien pueda adoptar, nosotros nos hacemos cargo de toda la parte médica de por vida de esa mascota, de ese perrito, de ese gatito. Eso es un plus que nosotros le damos para que justamente no vaya a ser una carga o después te va a decir, no tengo cómo tratar y por eso ya lo voy a abandonar. Entonces nosotros como municipio brindamos toda la parte médica. Es un plus que le damos. O es un iniciativo que si adoptas, igual no te va a costar nunca la parte médica. Nosotros siempre vamos a hacer los seguimientos, los controles. Siempre vamos a estar pendientes de ellos, llamándolos, después en videos, les invitamos a ferias. Y cualquier novedad nos comunica y nosotros nos hacemos cargo. Bueno, justamente esa era mi siguiente pregunta, pero ya usted me la contestó. Era del seguimiento que se realiza a las familias que adoptan a estos ciudadanos de cuatro patas. Me encanta, por eso lo digo a cada rato, ciudadanos de cuatro patas. El seguimiento, también la adaptación de ellos, de que se quieran, tanto el animalito como la familia, ¿no? De que haya química, de que haya cuidado, de que la expectativa se lleve a cabo, de que, obviamente, el ciudadano de cuatro patas se va a encontrar a gusto y va a estar bien cuidado, ¿no? El contacto no se desvincula, siguen en contacto. ¡Qué maravilla! No, nunca ninguno de nuestros estatados pierde nuestro contacto. Siempre van a estar bajo nuestra custodia, siempre vamos a estar velando porque ellos se encuentran en buenas condiciones y vamos a continuar haciendo visitas. También otro de los servicios que nosotros ofrecemos como municipio es justamente las esterilizaciones gratuitas. Nosotros realizamos visitas masivas en toda la ciudad para controlar la población animal, que no se sigan reproduciendo y evitar el abandono. Entonces, nosotros tenemos cinco puntos de atención municipales donde las personas pueden acudir de manera gratuita y llevar a su mascote que reciba atención médica, ya sea desparasitaciones, la vacuna de la rabia, tratamientos médicos, si está enfermo lo puedan atender. Nosotros todos esos servicios los tenemos de manera gratuita y también las esterilizaciones. Tenemos tres móviles que rotan en toda la ciudad que los publicamos dentro de nuestra página municipal, donde están ubicados, cuándo tipo van a estar, para que la gente pueda acudir. Acuda y reciba el servicio totalmente gratis. Me imagino que algunos animalitos llegan a ustedes en unas condiciones realmente muy lamentables, muy dolorosas. Hay casos que han llamado mucho su atención. ¿Cuál ha sido el caso que más les ha impactado? Bueno, sí, han sido muchos casos fuertes que hemos recibido. Recibimos el caso de una perrita que una vez estuvo atropellada, la fuimos a atender, estaba totalmente desiratada, tirada en la calle, y nosotros la recibimos, lamentablemente, la lesión que ella tenía en su columna, no era una lesión que se podía curar, pero podía vivir. Ella tenía todo el ánimo de vivir sus energías, realizaba todo. Lo que le hicimos fue crearle una silla de ruedas, y es con la que ella ahora se moviliza y la tenemos con nosotros. Y en vista de esto que nosotros vivimos, que estamos en una silla de ruedas, ahora tenemos el servicio gratuito también de sillas de ruedas, y de prótesis para las mascotas que lo necesiten, porque muchas personas tienen a su mascota que ha recibido un accidente, lamentablemente perdieron un miembro o tienen una lesión que no se va a poder reparar, pero podemos mejorar el estilo de vida. Entonces, pensando en eso, tenemos el servicio justamente de sillas de ruedas y prótesis, que también brindamos de manera gratuita a la ciudadanía en los casos que lo necesitan. Qué maravilla, qué maravilla tener esta información. Estamos aquí en su espacio de desafíos y soluciones. Hoy hemos escogido hablar del tema adopción de un amigo de cuatro patas. Aquí nuestra invitada, la doctora Shirley Moreno, ella es directora de Bienestar Animal Municipal, nos dice que ellos son ciudadanos de cuatro patas, y eso a mí me parece tan bonito, porque esto es un nombre de toda la acción, de todo lo que viene, desde que rescatan al hermanito hasta que ya se encuentra en una familia que lo adopta, y todo eso tiene un proceso, y aquí se entretejen muchísimas historias. Vamos a una pausa, y justamente la doctora nos va a hablar de aquellas historias. Ya regresamos, esto es Desafíos y Soluciones. Gracias, gracias por seguir con nosotros, Desafíos y Soluciones. Aquí estamos hablando de la adopción de un amigo de cuatro patas, y tenemos con nosotros a una invitada de lujo, ella es la doctora Shirley Moreno, directora de Bienestar Animal Municipal, contándonos de esta gran labor que realiza el municipio al crear esta entidad que recibe a aquellos animalitos que están en la calle sufriendo muchísimas veces solos, abandonados, y que aquí encuentran una oportunidad de recuperación. Y no solo eso, también encuentran, en la mayoría de casos, un hogar, personas que los quieren, que los cuidan, pero no se desvinculan del municipio, el municipio todavía sigue con ellos, nos acompaña de diferentes maneras, y es muy bueno conocer eso. Nos decía la doctora que también tienen prótesis, ¿no?, para los animalitos que han pasado por diferentes accidentes, y tal vez muchas personas no saben eso, ¿no? También hay un número telefónico donde se pueden contactar, lugares donde pueden asistir en el caso de que lo necesiten. ¿Es así, doctor? Claro, sí, pueden hacer, cuando son emergencias, pueden llamar al 24-95-800, 24-95-800, extensión 3320, y nos pueden llamar y nos pueden comunicar si es una emergencia, personas pueden acudir de manera inmediata. Si necesitan una silla de ruedas o una prótesis, pueden también inscribirnos a través de la veterinaria universal, como le indiqué hace un momento, así como ingresan las denuncias, por esa vez ingresan y desean una ayuda, nosotros nos vamos a estar contactando para poder evaluar el caso, lo vea un especialista primero, y de ahí poder tomar las medidas y todo, porque todo es acorde al animalito. Las prótesis o las sillas de ruedas siempre van acorde con, ¿no? Y este servicio lo puede recibir sin ningún inconveniente. Definitivamente, quien está cerca de un animal es que ama a ese animal, mi cariño, respeto y admiración a quien cuida y le entrega ese amor infinito y sin condiciones a un animal, como lo da el animalito también, ¿no? Tantos perritos, tantas historias de perritos, de gatitos, con tantas demostraciones de cariño, afecto, lealtad a su amo, a su compañero, a su papá, porque ya son ciudadanos, ¿verdad? Bueno, la señora alcaldesa y el señor alcalde definitivamente han demostrado de diferentes formas su cariño y respeto por los animales. De otra manera, no se podría tener, no se podría inaugurar un centro de rescate animal. He visto como la señora alcaldesa ha subido en múltiples ocasiones el caso de un animalito que llegó casi más muerto que vivo y cómo ha ido progresando. Y ella con mucho orgullo, cerca de él, hasta ahora último lo veía, ya creo que lo han entrenado y creo que presta también servicios a la policía metropolitana, ¿no puede ser? Así es, así es. Ese es Zeus. Bueno, así como Zeus, así es, así como Zeus tenemos ya, así como tenemos varios perritos que ya han encontrado varios municipios, hemos sido ejemplo de adopciones. Aparte de Zeus tenemos otro perrito que se llama Blanquita en la Metropolitana, tenemos una en Cultura, tenemos una en Milizar Animal, tenemos uno en Terrenos. Todas las direcciones han apadrinado y han adoptado uno de los animales rescatados que ahora lo llevan todos los días a la policía, lo llevan a la casa, pero es parte de, y todos tienen su respectivo sello credencial, y son parte, es un empleado más municipal, que todos lo quieren, y eso alegra el día y ayuda muchas veces hasta para eliminar el estrés laboral. Esto es muy importante, eliminar y mantener un buen ambiente laboral, y eso lo ayuda justamente con el apoyo y el cariño que nos brindan los ciudadanos de Cuatro Patos. Qué maravilla escuchar de esto, que sean cuidados, que sean atendidos, que sean correspondidos, porque estos animalitos solo entregan cosas buenas a los demás, ¿no? Y hay que poner, necesitan cuidado, necesitan atención. Y hablando, complementando con lo que usted acaba de decir, doctora, también estos hermosos animalitos, especialmente los perritos, son también utilizados para visitar a pacientes que están en un estado tal vez de depresión, por alguna situación médica en las clínicas, y obran maravillas, y la diferencia se ve enseguida, la sonrisa del paciente al ver estos animalitos tan lindos, tan cariñosos, es inmediato el cambio. Es la mejor terapia que pueda haber, realmente, porque está comprobado que el animalito te quita el estrés, que el aumento que te quita el estrés, y como te da alegría, tu metabolismo y tu sistema inmunológico mejoran. Justamente por eso, nosotros tenemos el centro de canoterapia que se va a construir, y va a estar en febrero del otro año, donde vamos a tener nuestros perritos y gatos rescatados, y van a brindar terapias para los niños con discapacidades, para personas con depresión, para adultos mayores. Entonces, de así lo que vamos a, es a, para que la gente se dé cuenta que los perritos, también merecen contra el problema cuando son en la calle, porque pueden brindar ayuda. Entonces, van a ser entrenados, y van a seguir como terapistas. Y también ya empezamos el programa de trabajar con los de los futuros sin droga, que es un programa que también tiene municipios para las personas con rehabilitación que han caído en adicciones. Entonces, los perros van a ayudar a hacer terapias. Vamos a llevar a los perros al centro, y van a ayudarlas a terapias emocionales, para que ellos comiencen a sentir afinidad, les ayude a mejorar su estado. Entonces, son todas esas terapias que a veces las personas creen que no, que no llevan a ningún lado, no sirven, no se dan cuenta que la menor terapia está ahí, justamente en esos ciudadanos de cuatro patas, que están esperando el amor que les pueda dar el INMAS. Y ellos van a dar y recibir amor. Entonces, de esa forma rehabilitamos a los chicos del futuro sin drogas, y también rehabilitamos a los perros para que puedan llegar a un hogar. ¡Qué gran obra! ¡Qué gran labor! ¿Están escuchando ustedes, queridos amigos, en casa, todo lo que se logra con este centro de rescate animal? No solamente los rescatan, vienen y les buscan un hogar, están en contacto con ellos, sirven también a instituciones, ahora tienen este proyecto también para acompañar a aquellas personas que pasan por un momento muy difícil, que han caído en las drogas. Realmente estoy gratamente sorprendida, mi orgullo, mi agradecimiento, y mi admiración por esta gran labor, por esta gran iniciativa. Y me encanta que este centro esté con la dirección suya, doctora, de la doctora Shirley Moreno, que es la directora de Bienestar Animal Municipal. En mejores manos no puede estar, porque se nota el amor que usted siente por los animales. Gracias, doctora, por encargarse de este tema, y también a felicitar a la señora alcaldesa, al señor vicealcalde, y a todos quienes forman parte de esta gran labor. Están haciendo un gran trabajo, ojalá continúen y que sean más animalitos rescatados. Y otra cosa, ojalá también que la conciencia ciudadana cambie, y que veamos a estos animalitos como unos seres vivos que necesitan amor, atención, cuidados especiales. Son seres vivos, vamos a tratarlos bien, por favor. Vamos a tratarlos ahora también como unos ciudadanos de cuatro patas. Así concluimos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algún mensaje especial para nuestros amigos que nos están viendo en este momento? Bueno, sí, muchísimas gracias por haber invitado, y quiero invitar a todas las personas a que adopten. Todos adoptemos, demos una segunda oportunidad a estos seres tan cariñosos, los seres de cuatro patas que están buscando un hogar. Están cordialmente invitados a todas nuestras ferias, nos pueden seguir a través de la página de Menecer Animal de Instagram, y ahí estamos publicando todos los eventos que tenemos anualmente, cada semana, y hasta las que se van a estar hasta en diciembre. Entonces, están cordialmente invitados, y agradezco a todos los que aman a los animales, y les agradezco a ustedes por haber invitado. Ay, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos felices luego de esta conversación tan amena y sobre todo útil, información de muchísima utilidad. Tal vez ustedes no sabían, por ejemplo, que hay prótesis en un lugar que les pueden servir si tienen algún animalito que ha tenido algún accidente, algún problema de salud. Y también si quieren adoptar un animalito, si en casa les gustan los animalitos, pues aquí hay, aquí hay la oportunidad de hacerlo, rescatando, ayudando también a estos animalitos que están sufriendo, que no es justo que sufran tanto. Así concluimos. Muy agradecidos con la doctora Shirley Moreno, directora de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil, y también muy agradecidos, como siempre, por ustedes, por habernos brindado su atención. Estamos seguros de que esta información les será de muchísima utilidad. Un abrazo. Será hasta un próximo desafío. Gracias.